Hola, buenas tardes, soy Claudia Quintero, quiero presentarles los productos de Argan, son de la compañía Plataforma de Vida y son productos orgánicos con los cuales vas a ayudar a tu piel a oxigenarla y a humectarla. Nuestro producto estrella es el aceite de Argan, el cual viene de Marruecos, son productos que son orgánicos, excelentes para la piel, te van a humectar, te van a ayudar con las líneas de expresión, con las manchas, con las cicatrices, con el acné, vas a lucir tu piel mucho más sedosa. La compañía maneja tres líneas, lo que es Argania Cosmetics, Lovnes y Nútrines. La línea de Nútrines maneja productos orgánicos, hidrolizados, esto quiere decir que van a activar sus propiedades a la hora que tocan el agua. No tienen conservadores y no manejan colorantes tampoco, estos te van a ayudar para desintoxicar tu cuerpo, el colágeno, te va a ayudar a las articulaciones y te va a ayudar a que tu pelo crezca y a que tu piel se vea más sana. La línea del Lovnes maneja el agua micelar, que está hecha a base de micelas, esas micelas van a actuar de una manera bipolar, van a extraer todas las impurezas que tengas en tu cara y las otras van a actuar de manera que van a ser una barrera protectora para evitar que penetren más impurezas. La línea de Skin 3D es la más nueva de la compañía, maneja productos con tecnología genómica, la verdad son productos excelentes, se los recomiendo. Para contactarnos estamos a sus órdenes en estos teléfonos, Claudia Quintero, 4441-423671, Georgina Arnaut, 4448-284045. En la página de Facebook, Argan Productos, Claudia Quintero.